De estos últimos tres años de lo que es el gobierno nacional y lo vimos marcando en el Congreso desde el tratamiento del último presupuesto, donde un presupuesto que excluía a la provincia de Jujuy al desarrollo, al crecimiento y un presupuesto restrictivo, donde lo único que se buscaba era acomodar los números. Bueno, creo que eso no es lo que queremos para la provincia, lo que planteamos era una modificación en el presupuesto para que prevea, digamos, esas asimetrías que tiene nuestra provincia en la economía regional, en lo que es el tema del transporte, en lo que es el tema productivo, en la alta carga impositiva. Bueno, en este marco, dentro del tratamiento del presupuesto, hemos marcado las diferencias y el posesionamiento de Jujuy. En cuanto en el plano local, vemos con mucha preocupación, ya tres años de gestión de este gobierno, vemos que primero le atribuemos a la falta de un equipo de gobierno que tenía el gobernador de la provincia, y hoy vemos que no hay una conducción por parte del gobernador, ya que todos los anuncios que ha hecho desde la apertura de sesión en el año 2016 hasta este año, por eso estamos esperando el cierre del balance legislativo, hemos puntualizado en tres ejes. El primer eje es en el tema vivienda, que lo manifestó el gobernador, que van a ser 3.500 viviendas anuales, y al día de la fecha, no hay un número cierto, se inauguraron de las 40 en Volcán, se entregaron 6 viviendas, 140 en otro lado, y no tenemos la diferencia que deberíamos estar en las 10.000 viviendas que anunció dentro del marco de su gestión de gobierno. El otro punto que recalcamos es el tema de la energía renovable, donde se pidió el aval por parte de la Nación para el primer proyecto de 100, después 300, ahora hablamos 500, la planta solar, y en tres años no está puesta en ejecución ni en producción. Creo que estas son las cosas que tenemos que analizar, y la provincia ya va a empezar a tener que pagar ese crédito, y la planta solar no está funcionando. Ese es un costo muy grande y el endeudamiento que produce en la provincia. Otro de los ejes es el tema del ingenio de la esperanza. Tres ventas, procesos, entrega, anuncios y nada concreto.